En Quito podrás deleitarte con los productos más frescos, ricos y sanos, a precios justos y sin intermediarios. Ven este sábado 9 de noviembre a las 9 de la mañana en la explanada del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Hoy, Alfaro y Amazonas. El Plan Toda Una Vida y el MAJ te esperan en la feria de la mata a la mesa. Toda una vida. El gobierno de todos.